Desde hace mucho tiempo las personas con discapacidad vienen reclamando un espacio en la vida. Hemos sido discriminatorios con esta población, los hemos tenido al margen de sus propias decisiones inclusive y este empoderamiento que ha tenido la población con discapacidad nos permite empezar a ver a estas personas de otra forma. Empezamos a verlas desde su capacidad, desde todo eso que nos pueden aportar, desde la posibilidad que tienen ellos como cualquier otro ser humano de incluirse, de hacer parte de esta sociedad, de aprovechar sus derechos. Y bueno, es un día maravilloso, ya hay una convención también, una convención internacional que es vinculante para nuestro país, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día fue decretado por Naciones Unidas como un tributo para recordar que hay personas que requieren de apoyo para incluirse en su vida social, familiar, laboral y esta es una semana para recordar ese día. Estaremos empezando para celebrar esta semana con muchas actividades, tenemos actividades deportivas, tenemos conferencia de representantes de las Naciones Unidas, tendremos unas actividades de inclusión en la que van a participar funcionarios del CRI, algunos miembros de la Fuerza Pública que tienen discapacidad, los consejeros del Consejo Nacional de Discapacidad, en fin, va a ser una semana de mucho movimiento. Nuestro mensaje es a la Fuerza Pública con Discapacidad. Y a todos estos hombres, mujeres, valiosos, valientes que han tenido que enfrentar la discapacidad con ocasión de su servicio, nuestro mensaje de reivindicación, nuestro mensaje de respeto, nuestra invitación para que vengan aquí al Centro de Rehabilitación Inclusiva, quienes requieran de este apoyo, es un apoyo que el Ministerio de Defensa ha tomado, ha decidido hacer, y esperamos que todos nos puedan acompañar aquí. Ustedes hacen parte de esta comunidad internacional, son parte de la sociedad colombiana, y hacia allá queremos que ustedes se vean, se identifiquen, y que vengan y nos acompañen, y que celebremos, digamos, esta victoria de esta población en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!